hola amigos como están nuevamente placer me saludarles que les habla marco riza de su canal el video chistelas motores en la cámara del amigo rey como siempre el agradecimiento a todos ustedes por suscribirse a nuestro canal gracias por comentar hemos recibido diferentes comentarios de diferentes motos muchísimas gracias por eso gracias por regalarme ahí su campanita y por suscribirse es claro que sí pero ahí tenemos otra suzuki en esta oportunidad de la gsx s 150 de suzuki una moto con unas características únicas y especiales yo creo que es que no creo no es que en el segmento no hay otra marca con unas características como esta moto con esa potencia con ese caballaje con esas cosas tan espectaculares que tiene esta moto entonces nos vamos muchachos con el video de la gsx s 150 de suzuki pero de verdad de verdad amigos quería hacer el video de esta moto mostrarles a ustedes las características de esta moto hablemos y de su ficha técnica lo que más me gusta esta moto que es su potencia máxima de 18.9 caballos a 10.500 revoluciones su torque de 14 newton metro a 9.000 revoluciones el peso esta moto es de apenas 130 kilogramos en seco tengan ustedes en cuenta sin traje 150 centímetros cúbicos motos cuatro tiempos un cilindro refrigerado por líquido de hc 4 barcos usted lo puede notar miren esas barras aquí que hablamos de esas barras y les voy a comentar algo el sistema eléctrico pues sistema encendido pues eléctrico de pedal ustedes ahora pueden ver el pedal suya metro de carreras de 62.0 x 48.8 milímetros en su sistema combustible inyección eléctrica la suspensión delantera es telescópica resorte en aceite hidráulico y la trasera es unidad oscilante resorte espiral y también en aceite hidráulico los delanteros y traseros son en disco lobulado sin ABS delante dos pistones atrás un solo pistón firmado por la marca libre la llanta delantera es 90 80 del ring 17 se llamática y la trasera 130 70 también se llamaba el largo puesto mil 20 milímetros el ancho 745 milímetros la altura mi 40 milímetros distancia entre ejes 1300 milímetros distancia al piso 1055 milímetros altura del asiento 785 milímetros para los que dependiendo su satura pues tengan en cuenta peso en seco ya les comentaba 130 kilogramos pesa esta moto muy liviana me gustó ese detalle la moto se va a mover muy bien la luz delantera es en led y el tanque de gasolina solamente le caben 11 litros para que ustedes lo tengan en cuenta que no me gustó esta motico dos detalles primero pues el sillín que es muy angóstico y es muy duro es muy duro al piloto pues lo castiga fuerte y las barras telescópicas me parece que son muy delgaditas para la potencia que tiene esta moto porque es que esta moto no tiene competencia en el segmento no hay una moto de 150 centímetros único colombia que de la pata a esta moto que le gane que no hay no existe esta es la única moto en colombia con esas características full características y la moto es muy bonita esa cava que ustedes ven ahí en la moto aquí en bucaramanga en suzuki la 27 con con salva valencia ahí viene con eso eso ya viene puesto precio el precio está buenísimo esta moto 9 millones 350 mil sin papeles y 10 millones 114 mil 50 con papeles para que tengan en cuenta muchachos yo los vendía como siempre agradecimientos para hacer darme hacer el vídeo me tan bonito eso esto esto me encantó pero bendiga a todos ustedes muchachos cuídense suscríbanse en el canal suscríbanse en ave 8 historias motores regálame su like activen la campanita comenten lo que quieran de ustedes a moto los que tienen la moto comentenme que les ha parecido para que otros amigos sepan otros amigos moteros en colombia del mundo lo sepan y saludos a todos a honduras argentina méxico y brasil que han escrito te lo bendiga amigos chao chao se despide marco listo su canal de 8 historias motores chao chao